Quisiera olvidarte y jamás pensarte a ti Es que sabes todo, ni nunca ni nunca Increíble, yo, mira, tenía un poco de miedo en la primera escena que hicimos, que mi primera escena fue ayer Y estaba súper nerviosa, porque era la primera vez de todo Y era como la escena más difícil que teníamos Y nos salió todo perfecto, los nervios se fueron